... Al término de una reunión que sostuvo el diputado Elito P.T. Robles con vecinos de distintas colonias de esta localidad convocados por Desarrollo Social Municipal a cargo de Adriana López el legislador dijo que promoverá que se mejoren las condiciones de seguridad pública en San Felipe así como se subsanen los problemas de atención que hay en el centro de salud esto en entrevista con Crisol de San Felipe Diputado Elito P.T. Robles pues este ha sido una gira muy intensa pues de todo el día aquí en San Felipe hay varios temas este me da la impresión que no trae usted la película bien de lo que está sucediendo en San Felipe y déjeme decirle por qué el centro de salud definitivamente están trabajando pero este por ejemplo la ambulancia el gobierno del estado ya están cobrando el gobierno del estado está cobrando los traslados y bueno pues este se dice que se hace un estudio socioeconómico y que si no tiene dinero la gente no lo cobran pero y luego la otra problemática que se está dando es de que si usted tiene un padecimiento o calentura o lo que sea le dan ficha pero para el día siguiente o sea la consulta se le tardan 24 horas y pues como que estamos en las mismas diputadas de ahí en cuanto a los servicios de salud no sé si usted ya tenía conocimiento de eso no, no, no tenía conocimiento de ello pero si te quiero decir que en el caso del hospital nosotros en breve vamos a venir la diputada Vicky Noriega y tu servidor te digo por qué Vicky Noriega porque ella es la presidenta de la Comisión de Salud del Congreso y aparte la lideresa de los empleados vamos a ir a ver para venir a ver los avances de la ampliación y se están haciendo las cosas que están con los días del documento y referente a la ambulancia pues la verdad yo conocía eso esa es la ambulancia referente al... del gobierno del estado la del centro de salud sí, exacto, sí este... porque de la que sí estaba enterado era de la ambulancia que nosotros ganamos y al parecer le empezó a aparecer una falla y está la misma persona que nos vendió esa ambulancia está en Tijuana, ahorita está la ambulancia allá en Tijuana ellos mismos le están haciendo la reparación adecuada ya fue lo que les importó ok bueno, otro asunto que no sé si ya tiene usted conocimiento es que no hay seguridad pública o sea, teníamos pocos elementos en la policía yo sé que hay programas de capacitación y todo esto pero se están llevando a casi todos a capacitar y el problema del malecón, digo, van empezando son seis meses en la administración municipal pero el asunto de la ingestión de bebidas alcohólicas en el malecón pues no tiene chiste, no es inversión, ¿no? y realmente seguridad pública vamos como los cangrejos aquí en San Felipe, ¿no? no, 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 no está bien ahorita pues el sábado una bronca campal con más de 60 participantes una persona atropellada y la policía tardó en llegar 45 minutos la policía municipal entonces le digo que está no sé, digo, es que yo sé que la distancia, ¿no? pues dicen que es como morirse un poco, ¿no? y al parecer sí, sí, este, no ha funcionado ¿ha habido retroceso? este, voy la verdad yo desconocía lo que me estás diciendo pero sí me comprometo yo voy a a llevarme ese planteamiento con el director de seguridad pública con el doctor Maritario Maza con mucho gusto que sí lo hago sobre todo en la situación así tan tan lamentable inclusive lo voy a platicar con el delegado con el doctor Toledón a ver qué fue lo que pasó al respecto y por qué la respuesta fue de esa manera y yo con mucho gusto apoyo al delegado para hablar con el director de seguridad pública y tratar de encontrarle solución pronta a esto, ¿eh? porque yo me acuerdo en una ocasión que vine cuando cuando este casi tuve recién tomé posesión vine y estaba estaba no recuerdo cómo se llamaba el que estaba Oscar el comandante Oscar Martínez Soto y y yo miraba que estaba tranquilo ya no está él de comandante no pues de hecho, mire él estaba ya que le va por números, ¿no? él estaba como 86 dentro de esta administración hay un 87 y un 86 o sea, en grado, ¿no? pues ahora hay dos cabezas y está peor la cosa o sea, el servicio de seguridad pública el robo a casa habitación a la ANSA yo lo que sí te puedo decir es que con mucho gusto más en un tema tan delicado yo como diputado lo que es esta embarcación que me corresponde con mucho gusto yo voy a platicar con las instancias correspondientes que en este caso pues es el director de seguridad pública y si se lo puedo comentar alcalde se lo voy a comentar así es y lo bueno es que sí regresa y se lo puede decir, ¿no? por supuesto y vamos a seguir regresando ya son varias veces que he venido y vamos y seguimos con lo del hospital, ¿eh? seguimos firmes entonces vamos no se han olvidado ojalá, ¿por qué? acabamos ya de la Ciudad de México y ya vamos a ver los avances hay algunas personas que piensan que ya iba a quedar en la horita del centro de salud y se acabó no, bueno hay un avance y hay que reconocerlo se consiguieron los recursos no eran como nosotros queríamos ni para nosotros queríamos pero bueno por eso hoy vamos a revisar la presión del hospital para que se comprometan a hacer las cosas como dijeron que le iban a hacer con ese dinero si se hace eso es un gran avance a como he estado y es un avance en este año pero independientemente de eso yo voy por la construcción del hospital nuevo el gobernador está en la mejor disposición acabo de llegar a la Ciudad de México y me van a confirmar unas audiencias que fui a pedir para el mes de agosto que es con el subsecretario de Hacienda y con el gobernador de la fracción del PRI en el Congreso de la Unión que es la mayoría para que se incluya en el presupuesto el próximo año la construcción de San Felipe los terrenos ya los tenemos hay aquí unos empresarios que hay dos empresarios que ellos cada uno yo te pongo 5 mil metros cuadrados yo te los pongo acá en el terreno los terrenos ya los tenemos el alcalde trae la disposición de que se haga independientemente de que se está en el especial está llegando la opción del hospital también de adquirir que sería una buena salida sí que nosotros sí llevamos varias alternativas pero el objetivo es que San Felipe que fue un compromiso que hice y un compromiso que hizo el alcalde de un hospital en nuestro periodo para San Felipe y lo vamos a lograr eso pero vamos se nos ha olvidado ahí vamos gracias gracias